Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar. Estoy contigo, querido Alberto. Te saludo esta mañana. Hola, Pedro. Qué gusto saludarte, como siempre. Un verdadero placer. Y bueno, pues gracias, Pedro. Pero estaba muy sencillo porque ya estaba muy cantado. Pero ya realmente no. No hice gran cosa más que, pues, digamos, hablar con algunas personas. Pero estaba cantadísimo que íbamos a estar en este estatus. Y hoy, Pedro, pues hoy quisiera platicarte de un tema muy interesante que tiene que ver con una agrupación campesina que tiene más de 80 años, que es la Confederación Nacional Campesina. ¿Por qué le voy a platicar de esto? Porque resulta que hay un giro que está tratando de dar a esta Confederación Nacional Campesina para tratar de apoyar a su agrupación, a los miembros de esta agrupación, que básicamente es el pequeño campesino. Y bueno, más allá de los programas asistencialistas, digamos que el gran desafío para el 81% de las unidades productivas agrícolas del país, que es donde está la pobreza, es lograr el poder llegar con sus productos directamente al mercado, o sea, sin intermediarios, sin los famosos coyotes que se quedan con la tajada de León. Y en contraste, este 81% no tiene las mismas facilidades del 19% que es la agricultura empresarial, la que vemos que exporta, y la que se queda con el 80% del ingreso. La producción social tampoco tiene financiamiento, requiere capacitación para, digamos, sembrar lo mejor, no tiene condiciones de acceso a semillas, a fertilizantes, a maquinaria, a seguridad social. Y de ahí que, pues el martes, sin mucho bombo, se aprobó en la Confederación Nacional Campesina, el Consejo de esa Confederación aprobó un proyecto para que desde el interior de la CNC se trabaje en propuestas para que vía el mercado se ayude a la situación de los productores agrícolas, a los productores, a los ganaderos, a los que están en el ámbito forestal. El proyecto lo encabeza el secretario general Ismael Hernández, un hombre que tiene un año, cinco meses en esta confederación, y pues un proyecto que prepara desde hace ocho meses con el apoyo de un experto en esta materia que es Jaime Almonte. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, básicamente se pretende generar rutas asociativas que ayuden a la comercialización en mejores condiciones. O sea, juntar a muchos agricultores y que estos agricultores vayan al mercado con la presencia que tiene la CNC en 32 mil ejidos. Y bueno, ya con la consolidación de los granos, de las hortalizas, de las frutas, del ganado, etcétera, se pretende llegar al consumidor vía la red. Y para ello se van a apoyar con una empresa que se llama Abastolinea.com, que creó el publicista Clemente Cámara, la dirige Carolina Vásquez. Y bueno, ellos ya colocan vía la web los productos que hay en la central de Abastos. Y ahora, pues la CNC también va a contar con el soporte del ANTAD que preside Vicente Yáñez, que estuvo justamente en esta ceremonia que fue, digamos, en la que se aprobó Hernández para este esfuerzo, junto con Larry Rubin representando a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la ANCHAM. Y bueno, de prosperar el plan, sobra decirlo, pues deberá tenerse un gran impacto porque pues hay dos millones de productores, ese es el universo de la CNC. Se va a buscar capacitarlos, se va a buscar también futuros, operaciones de futuro para que se puedan pertrechar los agricultores sus cosechas, bioinsumos, semillas fertilizantes. Ya se amarró una alianza con una firma mexicana que se llama Green Coop, que lleva a Jesús Yáñez, que es una empresa que ya se ha expandido a otros mercados. Así que bueno, interesante esto, la CNC en una nueva etapa a favor de la agricultura social que corresponde al 50% de todo lo que se cultiva en nuestro país, tradicionalmente marginado, vía estas figuras asociativas que tendrían que funcionar mejor que los programas gubernamentales y no se diga las dádivas, el asistencialismo. Y bueno, también en esta mañana, Pedro, amigos, quisiera platicarles que el próximo martes se hará la presentación del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Este consejo lo va a presidir Eda Martínez Pasarán, una experta en regulación sanitaria y farmacología. Y bueno, ¿qué busca este consejo? Bueno, este consejo busca convertirse en el órgano rector de esta actividad para que haya las mejores prácticas, investigación científica responsable, impulso a los negocios con cadenas de valor, trazabilidad a las cadenas de valor y denominación de origen. En unos días, ya lo se ha platicado aquí, en unos días se buscará sacar una ley de la cannabis, ahora que arranque ya el periodo de sesiones. Y bueno, es un tema del que se va a seguir platicando, pero por lo pronto este Consejo Mexicano de Cannabis. Y tal como lo platicábamos, Pedro, y lo decías, conforme al script, pues la economía cayó 0.1%. Oficialmente estamos en recesión. Esto debido a la desconfianza de las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha desconfianza por algunas de estas políticas públicas, también el subejercicio en el gasto público que no ayudó. Y al final de cuentas, bueno, pues hay una caída muy importante de la inversión pública y privada. Digamos, la industria cayó 1.7% en el año. Los servicios, que lo decíamos, son el motor de la economía porque aportan el 60% del producto. Solo avanzaron en el año 0.5%, o sea, nada lo que es al cierre del año. La única, digamos, el único rubro que es el sector agropecuario, pues crecimiento de 1.9%. Así que el primer semestre estará en esa tesitura. Banco base, en ese rango podría estar, digamos, el crecimiento económico de Manuel López Obrador, por supuesto que hay. Ya se nombró a Alfonso Romo para encabezar una entidad que busque incentivar la inversión. Pero más allá de instancias gubernamentales, lo que se requieren son políticas congruentes que ayuden a que los inversionistas se decidan a invertir. De otra manera continuará esta atonía que se está viviendo en la economía. Pues hasta aquí, Pedro, el comentario de esta mañana, aquí en la capital de la República. Gracias, gracias, mi querido Alberto. Como siempre, creo que la economía mexicana se podría mover, si se quiere mover y si lo saben hacer. Porque primero hay que encontrar la voluntad para que lo quieran hacer. Y otra vez, después, ya que lo quieran, a ver si lo saben. Y creo que son dos pasos que hay que pasar primero. ¿Y sabes qué, Pedro? Ahora viene una prueba muy importante. A mediados de febrero se espera el plan energético. Y yo creo que este va a ser una prueba muy importante. Entiendo que hay jaloneos al interior del gabinete. Los ideólogos, los que manejan el tema por ideología. Rocío Nale, Barlet, el director de Petróleos Mexicanos. Del otro lado, pues gente un poco más tranquila. Abrar, el propio secretario de Hacienda. Que buscarían el que se dé apertura a la iniciativa privada. Más que el seguir con una postura de estatización a través de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Si este programa no genera, digamos, oportunidades para la inversión privada. Me parece que va a ser muy mala noticia. Así que yo creo que la siguiente prueba de fuego, Pedro. Yo creo que hay que ponerla para mediados de febrero. Con este programa energético que se está preparando. Y donde, insisto, hay grandes jaloneos en estos momentos. Vamos a ver qué se decide, ¿verdad? Que se vayan aguas profundas, que rompan el límite del 20% de participación privada en el sector energético. Que haya mucha más inversión. Pareciera como si lo primero que nos enteramos del plan es que hay limitaciones para que participe el sector privado. Yo creo que eso simplemente no lo podemos permitir. No puede ser que empiece con limitaciones. Porque nacería muerto un esfuerzo de esta naturaleza. Gracias, Alberto, como siempre. Como siempre, Pedro, un gusto y excelente fin de semana para todos. Disfruta mucho Miami, Pedro. Claro que sí, hermano. Aquí estamos en el marco de Chico Jovem. A la playa, a la playa de inmediato.